Yo aquí les he hablado de tantas cosas y no les he hablado de mi papá. Mi papá era un tipo muy interesante, muy inquieto, muy inteligente. No tuvo estudios, yo creo que tuvo hasta segundo de primaria. Pero él tenía una visión como de las cosas así adelantada. Entonces le gustaba la tecnología. Mi papá era un señor grande, muy alto y muy acuerpado. Y como el presupuesto no le alcanzó sino para comprar una moto 80, eso era una cosita chiquita, eso quedaba como montado en un triciclo. En todo caso, él llevó esa moto empacada en un guacal. Y allá la desempacó y había un panadero que se llamaba Lleras. Lleras que era como muy inquieto en las cosas y dijo, no Manuel, así se llamaba mi papá. Tranquilo Manuel, yo camine, camine. Y se pusieron a leer en esos instructivos de esas que traían ahí en la moto. Aprendiendo a manejar la moto, leyendo un manual. Entonces se las llevaron para el campo de deportes, que eso es medio mundo, un campo grandísimo. Y allá se fueron. Yo no sé cómo hicieron. En todo caso, mi papá se montó en esa moto y no sé qué le dieron o cómo movieron la palanca. Y esa vaina arrancó. Y mi papá de y de vueltas. Y entonces el otro le decía, no, frene, frene. Y usted sabe que uno nervioso apenas en una cosa de esas, sin saber cómo se manejaba. Y de pronto, ¿qué diría? Yo freno y va esto del bote. Bueno, se llenó de nervios. En todo caso, a él le tocó dar vueltas toda la tarde hasta que se le acabara la gasolina. Y mi papá, que también era muy inquieto como por las cosas de la tecnología. Cualquier día seguro se vino por aquí para Manizales hacer vueltas cuando llegó a la casa. Él era muy aficionado a la cacería en una época en que eso se podía. Hoy en día sabemos que no. Allá hay mucha conciencia, pero en esa época sí hacía. En todo caso, él llegó con dos boquitoquis. Entonces los bautizó con el nombre de dos perros de cacería que tenía. Uno se llamaba Pinto y el otro se llamaba Coral. Quique Lazo y Queco, el hermano de Quique. Y entonces... Entonces el uno era móvil Pinto y el otro era móvil Coral. Así se bautizó la cosa. Entonces dijo, vea, es que estos boquitoquis alcanzan como a 3.000 metros. Eso tiene una potencia. Probando. Para uno avisarle al otro que el perro salió por tal parte, que el animal va por tal otra. Él veía como que eso era una estrategia para la cacería. Pero piensa, ya los tres me entregó un boquitoqui a mí. Me dijo, bueno, llévese usted a móvil Coral y váyase para esa montaña. O sea, frente del pueblo había una cordillera, una montaña lejísimos. Y entonces váyase para allá. Yo por ahí no paso. Entonces yo me fui con ese copero para quién sube por allá a esa cordillera. Yo sí dije, no. Yo le calculé hora y media, dos horas que me demorara. Cuando ya pasó el tiempo, yo de por ahí de una manga cerquita le dije, atento móvil Pinto, aquí móvil Coral. Y entonces él muy contento, pues, que tal y tal cosa. Y bueno, y que usted dónde está. Le dije, no, aquí en la cordillera. Yo alcanzo a ver de aquí el pueblo. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho. Prenda una hoguerita, que salga humo y que yo vea. Yo aquí iba a ser ahí a tres cuadras. Entonces, desde ahí, yo aprendí una cosa, que uno no puede mentir. Si uno dice que va a ir, vaya. Porque uno no sabe con qué le va. Mire usted, ahí quede yo por mentiroso. Entonces, si usted se compromete a hacer una cosa, hágala. Y si no la piensa hacer, diga que no. Pero no meta mentiras. ¿Cómo la ve? ¡Gracias!